¡Suscríbete al canal! 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 Últimos 30 segundos antes del intermedio. Toca para buscar un gol que les permita tensarse en el ótero. Solo tiene un rival en el gol. Para no meterla. Menciona un suspiro para el descanso. Tres, cinco, cuatro, tres, el gol para nuestra. Y para el barrio, el disco va con una bolsa de pipas. Pero no son fantasias que enseguida a mi cama. Seguida a mi cama. Seguida a mi cama. Se acaba de descansar. Fosca. Llevado de cosillas. Eto. Les está cayendo el pulpo. No. 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 Eto. Na. No. No. Car 해om ho. No. 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 ¡Gracias!